Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejáis que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Y me destroza que pienses así Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Más de mil cosas mejores tendrás